En esta segunda clase vamos a estudiar una interpretación clásica del efecto túnel. El efecto túnel en mecánica cuántica se entiende que es el cruce de una barrera de potencial por parte de los electrones. Entonces lo que se suele decir es que este efecto no tiene una interpretación clásica, sin embargo vamos a ver que es posible darle una interpretación clásica, pero si utilizamos modelos de electrones con spin. Y además el efecto va a depender de cómo esté orientado el spin de este electrón. Una barrera de potencial es algo de este estilo. Tres placas conductoras paralelas planas cargadas eléctricamente, las exteriores con carga positiva, la del centro negativa con una diferencia de potencia del V0. Estas líneas de aquí representan que en el interior hay un campo eléctrico uniforme. Y un electrón que estuviera en esta parte experimentaría una fuerza hacia la izquierda, puesto que es de carga negativa, y lo mismo si estuviera en este lado una fuerza hacia la derecha. Por lo tanto, en este dispositivo la energía potencial de un electrón tendría esta forma. Es decir, sería 0 fuera de esta región, crecería linealmente en el interior de esta primera tramo, llegaría hasta un valor ev sub 0, disminuiría hasta 0 y se haría 0 fuera. Bueno, a esta barrera de potencial le vamos a denominar barrera de potencial triangular. Pues bien, cojamos nuestra barrera de potencial triangular y hagamos el análisis teórico de lo que le puede ocurrir a un electrón que es lanzado con una energía cinética inferior a la cumbre del potencial. Es decir, el electrón ha sido acelerado con un potencial V sub A inferior a V sub 0, adquiere esta energía cinética, entonces mientras se mueve por aquí, como la energía cinética más potencial se conserva, bueno, pues va a seguir moviéndose con velocidad constante. Pero claro, al llegar a entrar en la primera de las ramas, como la energía potencial está creciendo, pues la energía cinética irá disminuyendo. Disminuye linealmente hasta que se hace 0. Si se hace 0 significa que el electrón se para aquí, como hay una fuerza que lo expulsa, pues saldrá expulsado hacia la izquierda. El electrón era algo así, se entra, penetra, se para y es expulsado. Por lo tanto, cualquiera que fuera esta energía, mientras sea inferior a la cumbre del potencial, un electrón no puede atravesar la barrera de potencial. Bien, esto es lo que dice el análisis teórico. Hagamos el experimento. Es decir, pongamos esas tres placas, coloquemos a la derecha un detector de electrones, aceleremos electrones con un potencial V sub A y lancemoslos, a ver qué pasa. Entonces, lo que va a ocurrir son cosas de este estilo. El electrón ya penetra y es rechazado. Penetra, es rechazado. En general, los electrones son rechazados. En fin, son rechazados. Hombre, este no ha sido rechazado. Hay uno que lo ha atravesado. La interpretación cuántica es que la función de onda de este electrón en este dispositivo tiene una parte, digamos, no nula de que el electrón esté a la derecha del dispositivo. Es decir, que la mecánica cuántica predice que no todos los electrones lo atraviesan, pero que hay un porcentaje de ellos que sí. Como la explicación clásica que acabamos de dar impide que esto ocurra, pues se dice que esto es un fenómeno cuántico. Y la mecánica cuántica dice que el electrón ha atravesado nuestra montaña perforando un túnel. No tiene energía para llegar a la cumbre y basar al otro lado, sino que lo ha atravesado haciendo un túnel. Bueno, aquí hay una contradicción. Hay una contradicción porque el experimento real, las partículas reales tienen spin y el análisis anterior que acabamos de hacer lo hemos hecho con electrones sin spin. Y es de esperar que un modelo inadecuado de electrón no dé cuenta de este fenómeno. Vamos a ver que con el modelo adecuado de electrón vamos a ver que esto sí es posible y además el cruce o no cruce de la barrera de potencial va a depender críticamente de la orientación del spin del electrón. Bueno, nuestro modelo clásico que vamos a utilizar es el que presentamos en la primera charla, que es este. Es decir, que tiene un centro de carga que está dando vueltas alrededor del centro de masa. Es decir, que el centro de masa y el centro de carga son dos puntos distintos. El centro de carga, además, se mueve con la velocidad c. Esto sugiere que el modelo está rotando y que, por lo tanto, tiene spin. Y el spin se compone de la suma de la parte orbital z y de la parte rotativa w. Bien. Vamos a lanzar a nuestra barrera de potencial por ejemplo un electrón polarizado longitudinalmente. ¿Qué significa polarizado longitudinalmente? que hemos orientado su spin en la dirección del movimiento. Y, por lo tanto, su centro de carga está oscilando en un plano perpendicular a esa dirección del movimiento. O lo podemos lanzar con una polarización transversal, con lo cual el centro de carga estaría ahí. O podemos coger cualquier otro tipo de orientación para ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo orientamos a los electrones? Pues simplemente con un campo magnético. El electrón tiene un momento magnético. Un campo magnético orienta los momentos magnéticos en esa dirección y, por lo tanto, con un campo magnético externo podemos lograr orientar los espines en estas direcciones. Bueno, vamos a integrar las ecuaciones de este modelo en este dispositivo. Es decir, con estos dos campos eléctricos uniformes en el interior de las dos placas. Esto que tenemos aquí es la pantalla en la que voy a representar la integración numérica de las ecuaciones de la dinámica frente a esta barrera de potencial. En la parte de arriba voy a representar cómo varía la energía cinética mientras el electrón se mueve. Y en la parte baja voy a representar el movimiento del centro de carga, la proyección sobre el plano X y del movimiento de esta partícula. Voy a lanzar primero el electrón con el espino horizontal. Y voy a ver qué pasa. He detenido la integración. Efectivamente, con el spin en la proyección horizontal el electrón ha penetrado. En cuanto ha penetrado su energía cinética ha disminuido. Aquí se ha anulado. Voy a borrar la integración para que no se nos superponga con la siguiente. Y le digo que continúe la integración. Efectivamente, un electrón polarizado en esta dirección no logra atravesar la barrera de potencial. Se comporta igual que en el caso del electrón sin spin. Es decir, por mucha energía potencial que yo le ponga por arriba siempre hay un punto por aquí dentro que es el corte de esta curva con la energía potencial y por lo tanto no lo atravesa. Bueno, voy a cambiar la orientación en vez de 90 grados le voy a poner 0 grados. Voy a poner el spin en la dirección vertical. Borro la integración anterior y ejecuto esta. Anda. El electrón su energía cinética no se ha anulado nunca. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Cuando el electrón progresa en el momento en que el centro de carga penetra ya en la región la energía cinética disminuye pero como el centro de carga sale pues se sigue moviendo con volucía constante. Cuando vuelve a entrar baja. Cuando sale va horizontal baja va horizontal. El resultado es que cuando empieza a llegar por aquí si el centro de carga pasa a la parte extractiva de la derecha entonces recibe un impulso hacia arriba. Su energía cinética no solo no disminuye sino que aumenta y el resultado final es esto que acabamos de ver. El electrón ha cruzado la barrera de potencial. Pero no puedo decir ah, pero es que si en vez de esta inclinación le doy otra voy a inclinar los 60 grados. Voy a inclinar los 60 grados borro esta integración y lo lanzo. Incluso con una inclinación de 60 grados el electrón ha atravesado la barrera de potencial. Bueno, es que no puedo decir es que esa es una barrera de potencial muy estrechita ese tamaño con el radio del movimiento interno del electrón son similares y estos son cuatro radios del electrón la anchura de esta barrera. Voy a aumentar por ejemplo la barrera de la derecha voy a poner el electrón vertical y con esta barrera vuelvo a lanzar el electrón efectivamente también lo atraviesa bueno puedo hacer lo mismo y decir ah, no, es que la barrera de la izquierda también es muy estrechita bueno, voy a aumentarla borro la barrera efectivamente también lo atraviesa ¿qué es lo que hemos demostrado? que los electrones polarizados longitudinalmente no atraviesan nunca la barrera como en el caso de la partícula puntual pero si la polarización no es estrictamente longitudinal existe una energía una energía cinética mínima por encima de la cual todos los electrones que tengan esa energía cinética o superior van a cruzar la barrera de potencial por lo tanto existe una explicación clásica del efecto túnel pero lógicamente utilizando un modelo adecuado de electrón con spin puesto que todos los electrones tienen spin y la experiencia real es con partículas con spin bueno ¿qué es un material magnetorresistente? vamos a aplicar nuestro modelo a la explicación de este fenómeno un material magnetorresistente es una resistencia electrónica es decir es un dispositivo que está formado por pequeños conductores comprimidos a presión se dice técnicamente que están sinterizados son granos separados por una pequeña distancia por ejemplo dos de estos granos este material conduce mal la corriente ¿por qué? porque no es un conductor continuo es un conductor que son granos de conductor y los electrones entonces tienen que ir saltando de grano en grano claro cuando un electrón sale de este grano el grano queda positivamente cargado y le atrae pero si el electrón estuviera cerca del otro grano polarizaría esta parte del conductor sería positiva y le atraería es decir que cuando un electrón que salta entre los granos diríamos que hay una fuerza que le atera hacia un grano y si pasa de la mitad hay una fuerza hacia el otro es decir que el salto de estos electrones es como si hubiera ahí una barrera de potencial bueno sabemos cómo jugar con barreras de potencial si ahora a este dispositivo electrónico formado por estos granos le emete un campo magnético en la dirección longitudinal no va a haber ningún electrón que pase entonces un campo magnético longitudinal impide el salto de electrones y este material es de altísima resistencia se dice que es una resistencia colosal sin embargo si pongo un campo magnético transversal polariza los electrones transversalmente y va a haber electrones que salten y va a fluir y va a fluir prácticamente con resistencia nula ¿qué hacemos con este dispositivo? bueno pues este dispositivo es el que forma parte de las cabezas lectoras de los discos duros magnéticos al pasar por el disco duro magnético aquellos dominios magnéticos que estén polarizados longitudinalmente ahí no pasará corriente si están polarizados transversalmente polarizarán los electrones de forma transversal y pasará corriente es decir los ceros y unos grabados en los dominios magnéticos del disco duro se están transformando en ceros o unos en corriente o no corriente a través de este dispositivo por lo tanto esta es una de las aplicaciones de entender que en el efecto túnel juega un papel relevante la orientación del spin del electrón este formalismo ha sido desarrollado en este libro o os podéis descargar las notas del curso que he impartido en la Universidad del País Vasco o podéis poner contacto conmigo es decir esa integración numérica del efecto túnel la he hecho con el programa Dynamic Solver y los próximos vídeos que nos quedan son estos dos que el que esté interesado puede conectarse a ellos gracias por vuestra atención